Truco para aflojar la suciedad difícil, eliminar manchas y blanquear tu ropa en una sola pasada. Esto las deja bien limpiecitas. Empecemos. En un bowl agregaré una taza de agua caliente. Agrego dos cucharadas de bicarbonato. Hecho una tacita de detergente y mezclamos hasta que todos los ingredientes se integren. Ya listo, agrego mis calcetines, ropa o cualquier otro que desees limpiar. Dejamos allí por 30 minutos. Y luego estregamos un poco. Y mira lo fácil que se va todo lo sucio y mugriento de tu ropa, calcetines y demás. Esto las deja bien limpiecitas. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos.